Muy buenas tardes amigos de Ojo Águila, nuevamente los saludamos hoy jueves 6 de mayo del 2021. Bueno pues para llevar a todos ustedes esta manifestación que se lleva a cabo aquí en el Zócalo de Tlaxcala. Como ustedes pueden observar, bueno pues es la gente que viene originaria de Calpunalpan, ellos demandan justicia para Nancy y bueno pues se encuentran aquí en este lugar y son familiares, amigos, vecinos de la ex regidora de Calpunalpan. Como ustedes pueden observar son diferentes consignas que se pronuncian aquí en estas mantas y en esas cartulinas que la gente trae y una de ellas es el secuestro y homicidio. Ahí mencionan pues esta situación de estos delitos graves que han ocurrido aquí en Tlaxcala y de la cual pues Nancy fue víctima. Aquí dice el secuestro y homicidio en Tlaxcala, dolorosa realidad. Es una de las manifestaciones que tienen aquí en esta manta que muestran y que portan aquí en esta calle es la avenida Juárez del Zócalo de Tlaxcala. Y bueno pues la gente se va a manifestar aquí frente a la sede del Poder Ejecutivo. Querido a nuestros amigos automovilistas que toman sus precauciones, pues la avenida Juárez que se encuentra aquí frente al portal grande en Tlaxcala, se encuentra cerrada la circulación por esta manifestación que se realiza en estos momentos. Como ustedes pueden ver en estas cartulinas dice justicia para Nancy Cariola y en otra de las mantas. Aquí dice señores diputados, exhorten a los otros poderes que cumplan con su función. En esta otra manta también que podemos observar dice exigimos justicia para Dalí Nancy que fue secuestrada y asesinada. Esto es lo que ustedes pueden observar amigos de Ojo Agna a través de esta plataforma digital. Nosotros estamos llevando a todos ustedes este pronunciamiento, esta demanda de justicia de pobladores del municipio de Calpulalpan quienes se encuentran en este lugar. Esta es la avenida Juárez de un costado del Zócalo, del Zócalo de Tlaxcala. Y pues ustedes están viendo esta demanda de justicia para Nancy. Revisen los procesos penales que llevan muchos años, muchos años. Y solamente estamos apoyando a la familia. Vidal y Yesca, se perdió una mujer trabajadora, una guerrera, Nancy. Y pues hoy los padres de familia se están manifestando y pues nosotros, todas las familias, avanzamos. Ahí están, colegas, periodistas, gracias por el apoyo. Nosotros tenemos la Cuebla apoyando a Nancy. Los derechos humanos. ¡Usticia! 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 ¡Nuncia! 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 En el caso de la licenciada Nancy ha habido inconsistencias ha habido anomalías dentro de un proceso muy viciado donde solo a través del Consejo de la Judicatura hemos encontrado la esperanza de seguir pensando en que se va a hacer justicia le comentamos a la gente que nos está escuchando que dentro de unos días se dictará sentencia y estamos preocupados porque las anomalías e inconsistencias que hay en contra de las víctimas indirectas que somos la familia nos indican que puede ser un caso más de injusticia en nuestro estado un caso más de impunidad por eso es que seguimos con esa exigencia y se lo hacemos a los tres órdenes de gobierno ahora que estamos frente a la sede del gobierno ejecutivo le queremos decir que todo esto es resultado de la inseguridad que existe que los procesos viciados y la liberación de los delincuentes hacen que florezca la violencia la muerte de la licenciada Nancy debió de haber sido también clasificada como feminicidio que podemos que podemos pensar que va a suceder si estas personas quedan en libertad el mensaje va a ser muy claro para el estado de Tlaxcala de que seguimos en lo mismo en que en el siglo veintiuno todavía se generan este tipo de barbarie donde a la licenciada Nancy le quitaron le quitaron la vida y a la familia nos quitaron la paz y la tranquilidad a la que tenemos derechos así es que nos acercamos hasta el palacio de gobierno de nuestro estado de Tlaxcala nosotros venimos del municipio de Caltlalpan de la comunidad de San Marcos Guajilpan donde radicaba mi hija venimos con ese coraje con esa impotencia de que solo a través de una manifestación tenemos la oportunidad de hablar con nuestros funcionarios yo quiero agradecerle al señor gobernador porque hace poco le mandé un escrito para que hiciera un exhorto porque entendemos perfectamente que la división de poderes no permite la injerencia del ejecutivo con el poder judicial sin embargo el gobierno ha encontrado los mecanismos para hacer ese exhorto le queremos seguir pidiendo al señor gobernador que esté atento que siga siendo ese exhorto con el debido respeto que hay para la función de cada poder señor gobernador no sabemos si nos está escuchando pero yo creo que el mensaje será muy claro no viene una familia viene mucha gente de un municipio que está sufriendo por las situaciones de delincuencia de delincuencia por eso es que le pedimos señor gobernador denle la oportunidad en los últimos días que queda de mandato que hasta el último momento eh de su función como nuestro gobernador que pueda hacer que pueda hacer justicia buscando los mecanismos legales para que se pueda hacer el exhorto que tanto hemos pedido por parte de los demás poderes tenemos la esperanza señor que este movimiento no sea en vano que todas las personas que estuvieron a bien acompañarnos era porque estimaban a la licenciada Nancy y que en su memoria tiene que tener quien tiene con este exciencia es justicia justicia es justicia 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 Justicia, 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 justicia. Le queremos decir al titular del Ejecutivo, este grupo de gente en este momento que está manifestando, es un grupo de personas de los cuales todos vivimos de un trabajo. Nosotros venimos sin armas, sin bombas norotov, venimos en una manifestación pacífica. Pero yo creo que todo pueblo, toda sociedad tiene un límite. Ya no podemos seguir soportando los actos de injusticia y de infunidad que se dan en nuestro Estado. Por eso es que le exhortamos nuevamente para que a la vez haga un exhorto al titular del Ejecutivo para que pueda estar atento al desarrollo y a la conclusión que es la sentencia el próximo martes en el juzgado del tercer distrito de Sánchez Piedras. Así es que solo venimos a pedir una cosa. justicia, 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 justicia... Con el mismo respeto que tuvimos nosotros y con el respeto que nos estamos conduciendo, nosotros le queremos pedir al señor gobernador que también de alguna manera atienda estas exigencias. Esos reclamos sociales, es muy importante. Él es nuestro representante, es el líder de nuestra entidad. Así es que nos vamos con la esperanza de que seguirá atendiendo estas exigencias. En este momento estamos expresando, todo queda clavado, queda registrado, es una manifestación pacífica y queremos seguir así. Pero también les decimos que no desesperen al pueblo, que no desesperen a una sociedad a la cual le han quitado la paz y la tranquilidad a la que todos tenemos derecho. Y solo en este momento le dimos como último, justicia. Nunca, usticia, 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 usticia... ¡Ustrisas! ¡Nanti! ¡Nanti! Bueno pues amigos de Ojo Aguil es la exigencia de la gente de Calpulalpa. Y bueno pues se empiezan a avanzar, se van al Congreso del Estado para expresar esta demanda de justicia. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Que, bueno, pues, se han quedado en la ofandad. Eso manifiesta la gente, el descontento, el enojo, la impotencia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Que, bueno, pues, esta manifestación se realizó también en Ciudad Judicial. La gente viene de Ciudad Judicial. Se trasladaron aquí, frente a la sede del Poder Ejecutivo, para demandar justicia. Dice, basta ya de feminicidio. Justicia es la exigencia de la gente que ustedes están observando en esta manifestación pacífica que se realiza en este jueves 6 de mayo del 2021. Ellos se trasladan hacia el Congreso del Estado para continuar con su demanda de justicia. Dice, basta ya de feminicidio. Queremos justicia. 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 ¡Nazi! 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 sirve una persona de aquí del Palacio Legislativo, me parece que es una persona de seguridad para decirnos que si se puede integrar una comisión que quiera platicar con algunos con algunos de los diputados. Les queremos decir a nuestros señores diputados que den la cara. Ya saben perfectamente a qué venimos. ¡Que salgan! 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 ¡La escala unido! ¡La armando también! ¡Que salgan! Señores diputados y sobre todo señoras diputadas vean lo que le está sucediendo a las mujeres en nuestro estado ¿Por qué? Por las fisuras que hay en la ley por las leyes que hacen con los pies que permiten a los diferentes juzgados llevar a cabo situaciones de injusticia y de impunidad. Ustedes son nuestros representantes, recuérdenlo. Ustedes sí nos pidieron el voto, pero ahora qué hacen? En lugar de dar la cara, en lugar de poner atención a la problemática de nuestro estado ¡". ¡Se esconden! ¡Me salgan! ¡Que 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 salgan! ¿En dónde está nuestra diputada del primer distrito de Calpulalpan? ¿En dónde está? Dese cuenta de las situaciones que están pasando las familias en nuestro estado, en especial en nuestro municipio de Calpulalpan. Ustedes son los que legislan, son los que hacen las leyes para que cualquier situación sea castigada. Yo giré y le hice llegar a diferentes comisiones del estado, le hice llegar un escrito en el cual describo la situación que está viviendo una familia, que estamos viviendo, que estamos siendo revictimizados por el Poder Judicial. ¿Qué esperan, señores diputados, que empiésemos a golpear las lejas, la puerta? No lo vamos a hacer, porque la gente que venimos aquí, venimos con el enfado, pero todavía somos personas que tenemos la esperanza en que haya justicia en nuestro estado. ¡No, no, no! ¡Que salgan, que salgan! 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 ¡Que salgan, que salgan, que salgan! ¡Que 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 salgan! ¡Que salgan, que 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 salgan! esperando y que les aprovechen lo que cobran sin trabajar, sin preocuparse de sus responsabilidades. Compañeros, estamos por finalizado. Bueno, pues amigos de Ojo Águila, ustedes han escuchado este sentir de esta demanda de justicia de la gente de Calpula Alpanzón, vecinos, amigos, familiares, de Nancy Fabiola, quien, bueno, pues fue víctima de homicidio, víctima de violencia, una madre de familia. Justicia, 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 justicia. Y bueno, pues nosotros llevando a todos ustedes esta demanda de justicia de la gente de Calpula Alpandón, ellos se encuentran aquí en la calle Allende, en frente de la sede del Poder Legislativo. Y bueno, pues nosotros, llevando a todos ustedes esta demanda, ustedes están escuchando, la gente, los amigos, los familiares, los vecinos, de Nancy, Fabiola. Felicitas de Puebla, haciendo conexión con ustedes, nos da mucho gusto apoyar a Tlaxcala. Sí, somos periodistas, un saludo a todo el estado de Tlaxcala. Hoy estamos por una mujer que se perdió, que representaba el estado de Tlaxcala, una señora. ¿De qué medio? ¿De qué medio? Somos medios independientes de Puebla. Bueno, pues ustedes han escuchado, también vienen medios independientes del estado de ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Nansi, 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 Nansi. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Gracias! 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 Rompen un poquito medio a la punta ¡Abre la punta! ¡Róntale la punta! ¡Ábre la punta! ¡Ábre la punta! Señor, pues esta demanda ya tiene ¿Cuántos años? Nos menciona que ha entregado ya documentos y no le hacen caso Así es, efectivamente el caso de del secuestro y muerte de la licenciada Nancy Fabiola Vidal Illezcas que era regidora del ayuntamiento de Calcualta a la familia le ha abierto las puertas del infierno no nada más con su secuestro y muerte y asesinato sino por la situación que hemos tenido que enfrentar para un sistema de justicia con muchas fallas, muchas inconsistencias ¿Debido a las inconsistencias usted teme que puedan ser liberados las personas que todavía tienen... Finalmente ese es el motivo de esta manifestación porque la próxima semana dentro de unos días se va a dictaminar la sentencia para estas personas que fueron detenidas por ese hecho nos preocupa por las mismas inconsistencias por las mismas anomalías que estas personas ya pudieran estar a punto de liberarlo ¿Qué mensaje le enviaría al juez que lleva el caso y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado? Sí yo ya no podría en este momento hablar sobre la situación porque ya hubo un acuerdo con la gente por parte del mismo magistrado presidente de que se van a se van a tomar cartas en el asunto que le va a poner atención a esta situación que es de secuestro y de homicidio no es cualquier cosa es un tema delicado lo único que exige es justicia aquí venimos con la única exigencia y lo hemos hecho con respeto quien le ha faltado el respeto y ha faltado la atención a la ciudadanía es por parte de nuestros representantes en especial de nuestros legisladores y de nuestra diputada Luz Vera del primer distrito de Calpialta ¿Cuántos implicados están estos señores? Estuvieron implicados cinco cinco personas cinco probables hay que tener cuidado porque ellos hay que tomarlos con delicadeza cuando ellos cometieron el el delito cuando ellos cometieron el secuestro y asesinato no fueron tan sutiles ¿Cuánto les habrá suplicado mi hija la licenciada Nancy ¿Cuánto les habrá suplicado para que la dejaran con vida? y sin embargo finalmente le quitaron le quitaron la existencia dejando dos hijos en la orfandad que pues ellos no entienden de esto lo único que ellos quieren es ver a su mamá esa es la triste realidad de estos casos tan delicados el secuestro y la y el homicidio muchas gracias gracias señor de nada gracias bueno pues ustedes acaban de escuchar ustedes acaban de escuchar pues esta esta demanda de justicia esta demanda de justicia de familiares de un padre que demanda justicia para su hija de unos niños que quedaron sin su madre y pues es la demanda de justicia de la familia de los amigos de los vecinos que este jueves jueves 6 de mayo del 2021 pues llegaron aquí a la capital clasera por exigir justicia y bueno pues manifiestan ya terminan su terminan ya su manifestación pacífica en demanda de justicia y se por nuestros hijos por nosotros justicia y bueno pues nosotros llevando a todos ustedes esta demanda y esta petición por nuestras hijas por nuestras hermanas por nuestras madres y justicia para Nancy eso es lo que manifiestan aquí en las cartulinas aquí en las en las mantas y el grito de justicia para Nancy nosotros llevando a todos ustedes amigos de Ojo Águila esta manifestación pacífica de hoy jueves jueves 6 de mayo del 2021 recordarles que bueno pues esta esta manifestación y yo inicio en Ciudad Judicial y de ahí un porciento de impunidad de ahí bueno pues se trasladaron a Palacio de Gobierno ahí también hicieron el pronunciamiento y luego aquí en la frente al Poder Legislativo y bueno pues como ustedes pueden ver son estas demandas que pues ya están aquí plasmadas en estas mantas que quedan en las puertas de la entrada principal aquí en el Congreso del Estado nosotros llevando a todos ustedes esta información a través de esta plataforma digital Ojo Águila y aquí dice señores diputados legislan a favor de las víctimas no de los secuestradores es lo que manifiesta esta manta y aquí dice no hay justicia en el Estado de Tlaxcala y bueno pues son lo que ustedes están viendo son mantas y cartulinas que ya dejaron aquí los la gente de Calculalta aquí frente al Poder Legislativo nosotros llevando a todos ustedes esta información están enterados y bueno pues cortamos nuestra transmisión no sin antes desearles que tengan excelente día